En el club se vivía algo que nunca se había vivido. Parecía mentira que el sábado acá en el club, a las tres y media de la tarde, como decimos toda la vida, jugando en primera, la plata, si ganaba, salía campeón de primera. Ese partido es inolvidable. Fue la fiesta total del club. Venir por el camino centenario y veías que había gente, que venían con autos, bocinas. Yo nunca vi tanta gente en el club como ese día. Fue algo muy impresionante. Cuando los chicos salieron a la cancha, yo me acuerdo que me puse a llorar, porque digo, pucha, tiene que ser hoy. Era como que no entendías nada. Llegó la hora del partido, la charla técnica. Yo iba siempre con Mario, con Gabriel Auroles y le digo, bueno, esto no se nos puede escapar. Era imposible que gane Olivos acá este partido. Tenemos que ganar de cualquier manera. Y me acuerdo que en las tres, cuatro primeras formaciones Olivos estaba muy duro. Por suerte, a los 15 minutos me di cuenta que la plata no podía perder. A partir de un mole hicimos un traje. Estábamos ahí al lado de la cancha y viví toda una emoción terrible. Estás recontranervioso. Aparte que tenés la tribuna acá. Fue una emoción todo el partido y una alegría tremenda. Yo me acuerdo de un try que hice, una carrera interminable. Pati Alejandro Angó y Matías es el que corre toda una cancha. Terminaba nunca, nunca. Y termina en try, pero para mí duró como tres horas la carrera. Ese try lo vi a caballito de Germán Llanes. Hoy me acuerdo las cosas que pensaba ahí adentro de la cancha. Bueno, son todos recuerdos lindos. No era ese partido y no podías perder la ocasión en 80 minutos que duraba el partido. Y me hubiese gustado que siga hasta hoy y que no se termine nunca. No me olvido más de eso. Cuando terminó el partido no entendía todavía que habíamos salido campeones. Y después, a la noche, me di cuenta. Fue algo muy impresionante. ¡Gracias! 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 La Vuelta Olímpica del 95 fue un momento mágico. Ese día, por el césped de La Plata, corrían emocionados los pioneros del bosque, los que soportaron los años de segunda, los desaparecidos de los 70, los que llevaron al club a la primera división. Salir campeón con La Plata, que nunca había salido ningún equipo ni de acá de La Plata Rugby, ni de Los Tilos, ni de San Luis, ni de la ciudad, digamos. Entonces, sí, fue importantísimo. Para nosotros como jugadores había sido un sueño. Y después como dirigentes, bueno, se nos da. Después de haber luchado toda una vida y haber fundamentalmente evolucionado, te diría que fue una alegría enorme. Me sentí un agradecido de que me haya tocado vivir ese momento. Y, bueno, pasó, vino la fiesta, el clima. Y, bueno, hay algo que no me voy a olvidar nunca más. Que el grupo ese mismo de jugadores, que jugaban en segunda, que nos costaba ganarle a muchos clubes en segunda, diez años después hayan logrado, creo que es lo máximo que puede pretender un club, que es ganar un campeonato.